Sí. Hola, soy Roberto Vélez, experto en fotografía digital en México. Y te invito al curso de mi amigo Miguel Reyes, el mejor fotógrafo de tu país. Hoy, 3 de noviembre, inicia el curso. No esperes más, habla, llama, inscríbete al curso de elaboración de imagen y composición fotográfica. Miguel Reyes es uno de los mejores fotógrafos de tu país y te quiere dar la mano, te quiere enseñar a que tomes fotos, te quiere llevar de la A a la Z. Recuerda, elaboración de imagen y composición fotográfica con mi amigo Miguel Reyes, el mejor fotógrafo de tu país. Soy Roberto Vélez, experto en fotografía digital y te recomiendo ampliamente el curso de Miguel Reyes.